Morerita Morerita La alma se duerme Con un beso Morerita Por el sol del mediodía Tus ilusiones La fuente idolatrada Sería muy triste Dejar el alma mía Sobre las rocas Tropical de las montañas Sobre las rocas Tropical De las montañas Me duele Me duele el corazón cuando te nombro Y tus miradas Me causan embeleso Cada flor Que con su tallo cubre Y cada alma Se duerme con un beso Y cada alma Se duerme Con un beso Edit T hay No O No No O Gracias por ver el video.